Vamos a ver, las empresas, si me he visto, cualquier ordenador de una empresa tiene aquí, yo que pondría aquí, el logo no, el nombre, pues si pongo un logo mejor, entonces hay páginas por aquí chulísimas, la que yo buscaba era Logomaker me parece, pues no esperas, hay otra, hay otra, era Logomaker, esta, Logomaker, Logomaker, como maker pero sin la esta. M-K-E-L, cuando pueda, entonces te carga como un entorno, por eso tarda un poco más, porque te carga el entorno, el programa para hacer tus Logos, vale, entonces voy a hacer un logo a 100 rápidamente, Bien, tenéis aquí un montón, no quiero publicidad ahora, dejame, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Mira, tenéis aquí todos los logos del mundo, bueno, figurita y esa, la podéis usar, ¿vale? Si va medio bien internet, si no, bueno. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un logo rápidamente de mi empresa. Esto se supone que tira para abajo, pero... Y hay un montón más, pero esto mucho no... Vamos a buscar, busca aquí, brain, que es cerebro. ¿Vale? Y por ejemplo, yo que sé... Es de las rodillas. La atabó. La atabó. La arriba. Este. Le hacéis clic, le ponéis un texto. Yo no me voy a mandar mucho, ¿eh? Si me deja, pongo un texto. No me deja. Pero puedo girar, puedo hacer cosillas. Espera, ¿para hacer logo? Es que yo quiero escribir, pero no me deja. Text. Aquí podéis cambiar color. ¡Uy! Que azul. No quiero cambiar color. Pero si fuera una figura sin... Forma. Me lo escribí, se abre la de nosotros. ¿Y yo? Bueno, usted escribía algo ahora. Le dais aquí a guardar. ¿Vale? Sale la ventanita. Lo guardáis. Parece que sale un poquitín grande, pero bueno. Y lo podéis meter aquí. Ahora, ¿cómo se mete esto aquí? Hay que darle a ver... Esto es... Vista diseño. Y en vista diseño, ¿me estáis mirando o no? Tenéis tres partes. Esto tiene dos partes. La cabecera y el cuerpo. Encabezado y detalle. ¿Vale? Entonces yo muevo esto de aquí. Y puedo meter aquí lo que a mí me dé la gana. ¿Ves? Contro de pestañas. Hipervínculo. ¿Dónde están las imágenes? Aquí. Inceptar imágenes. ¿Dónde se habrá guardado esto? ¿En descarga? Cuando pueda... ¿Vale? Ya tenéis el logo ahí. Que queda más suelo a lo mejor. Bueno, nosotros vamos a hacer formulario. Ya veréis. Ponéis el logo ahí, por ejemplo. Y esto lo podéis mover. ¿Vale? Y esto para arriba. ¿Vale? Que va más bonito. En fin. Que va más bonito. Haz un logo si así lo guardáis. Ya el próximo día veremos cómo meterlo. Ahora mismo no... Sí, meterlo en el logo. Sí, meterlo en el logo. Gracias por ver el video.